Definitivamente tiene que tener la voluntad de trabajar en esta unidad porque ya como dice nuestro lema, el primer error es el último. O sea, acá no puede haber dudas, no puede haber equivocaciones. Me dediqué a la desactivación de artefactos explosivos porque para mí fue el medio de poder enfrentar al terrorismo y la única vía para poder sacar a mi país de esa debacle que estábamos viviendo. Cuando yo ingresé a la UD, la situación en el Perú era crítica. Había coches bombas, artefactos explosivos. En ese tiempo, más o menos, habría desactivado, calculo yo, unos 60 paquetes. 400 kilos de ANFO dentro de un vehículo confinado. La explosión de ese artefacto explosivo, por más traje antibombas que yo tuviera, me hubiera costado la vida y quizás no hubieran encontrado muchos restos de vino. Cuando uno se enfrentaba a las bombas o a los artefactos explosivos, uno como ser humano siente miedo. Tenemos que renunciar a tener miedo. No podemos darnos ese lujo de cualquier ser humano. En un día podía haber 100, 120 artefactos explosivos en los cuales casi el 95% desactivamos o los neutralizamos. Tenemos que hacer un trabajo silencioso y no dar cuenta de la prensa ni de los medios de comunicación. Cuando estábamos en plena acción, se produjo la explosión. Hasta ahí, el recuerdo. Hemos visto en carne propia todo el salvajismo, la violencia, la carnicería que tendrán un IDMR realizado. Cuando uno está cerca a la muerte, uno valora más a la vida. Esa unión, esa cámara de guía, esa hermandad, ¿no? Que tenemos siempre satisfactorio encontrar a un viejo amigo de esa actividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!